¿Qué tal amigos? Nos encontramos con Cristian Sazueta, pues jugador de Mayo de Navojoa. De nueva cuenta, te vemos ya aquí entrenando desde el primer día. Cristian, cuéntanos un poco sobre lo que esperas para Mayo de esta temporada. Sí, buenos días. Saludos antes que nada. Pues bien, nos sentimos ya muy contentos de estar de nuevo aquí entrenando aquí con los Mayo de Navojoa. Estamos preparándonos desde el primer día fuerte para ganarnos un lugar en el equipo. Ok. ¿Cómo ves la temporada pasada? Fui una final muy peleada, estuviste presente, fuiste parte fundamental. ¿Qué buscarán ahora este año? Sí, así es. De nuevo nos hay que venir con la mentalidad de repetir primeramente esa final. Si Dios quiere, vamos a trabajar duro para volver a poner nuestro granito de arena y estar en la fiesta grande esa que son los play-offs. Y este año pues tratar de buscar ese campeonato que nos quedamos muy cerquita de lograrlo. Cristian, te escuchaste en verano, te escuchaste la vez pasada aquí en mi invierno y ahora pues buscarás qué de Mayo de Navojoa y qué buscas de la afición también. Sí, igual como te digo, venir día con día a trabajar fuerte para lograr ese campeonato ansiado que todos queremos. Y pues la afición sabemos que es una afición muy bonita aquí en Navojoa, que siempre nos apoya, que siempre está aquí con nosotros y es parte fundamental para hasta donde hemos llegado siempre. Tú eres de aquí del sur de Sonora. ¿A quién le mandas un saludo? ¿A quién le dedicas esta temporada que viene para Mayo? Sí, a toda la afición, un saludo a toda la afición bonita aquí en Mayo y pues esta temporada a todas nuestras familias también que siempre nos están apoyando y vamos a, como te digo, a trabajar día con día para lograr cosas grandes este año. Gracias.